Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di, todo por amor Y ahora soy feliz cuando te beso Tus ojos vi el amanecer Que fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré, así me lo dejo La de cristal, noche de ilusión El boli se mira, tiene tu pasión Si la goza, su amor es de fuego Felicidad, su espiritual me da Si no la verdad, es el mirador La vida está entre los ojos ¡Haga la otra! La lluvia de abril, hacer recordar Que esa bruma gris, crezca en el cristal Y el polvaje de amor eterno Todo sigue igual, esa es la verdad Siempre estuvo Dios con finalidad Solo por amor se entrega el alma Rimavera en flor, sueños de mujer Siento tu rumor, siglos a mi piel Y mi corazón, me acento a mi beso Felicidad, su espión en edad Siento la verdad, es el mirador La vida está entre los ojos